Sale una administración y viene el otro a querer inventar o proyectar su propia personalidad. Creo yo que todos estos consejos ya los hemos tenido en cada una de las administraciones. Lo que falta aquí es que se concretice ese tipo de consejos. Ahorita, esta seguridad de la que se habla actualmente, que una seguridad equilibrada que nunca se había tenido. No señores, no se equivoquen. Esta seguridad, la que tuvimos pasada de 3 mil muertos en Coahuila y a la que no tenemos ahorita, no se equivoquen. Si los pasados, las pasadas administraciones hubieran hecho su tarea normal, no hubiera pasado esto. Y ahorita nos estuviéramos presumiendo. Ahorita, esto que estamos presumiendo es lo que se está haciendo de forma normal. La cuestión es que no se debió haber hecho el otro. Entonces, no confundamos a la población. Ahorita, se están comportando todas las administraciones municipales, estatales, como que si son descubridores de la paz y de la seguridad. No nos equivoquemos. Aquellos no debieron de haber permitido esas acciones y que tengamos cerca de 3 mil muertos en impunidad. Y las gentes ahí buscando a sus muertos en lugares que quizás nunca los van a encontrar.